Mi charla la titulé mis lecciones aprendidas con la agilidad. No, no esperan una charla, una clase de algo de agilidad, una clase de Scrum o de Kanban o de una masterclass, que ahora ya voy a subir al mami de las masterclass. Porque en realidad lo que quiero que se lleven de esta charla es aquellas cosas que les puedan interesar, que les ayuden para seguir un camino si ustedes están en el camino de la agilidad. Temas de transformaciones digitales, transformaciones culturales, etcétera. Que se lleven algo de aquí de las cosas que a mí me han funcionado, que tomen lo que les sirva y obviamente a lo que no, pues lo desechan. Por ahí están mis redes sociales. Si ustedes me quieren seguir, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden mandar un correo. Y pues la verdad es que muy agradecida por el foro en el que tenemos. Bueno, Mara ya me presentó, pero igual aquí está mi reseña. Por ahí algunos ya me conocen, soy cliente a Ciudad Este, como ya les decía. Otros nos hemos encontrado a lo largo de, bueno, muchos clientes con este tema de agilidad. Tengo alrededor de 6 años, según yo, cuando inicié a realizar esta charla, según yo tenía 6 años en agilidad. Y resulta que no. Que resulta que me certifiquen en el 2014 como Scrum Master. ¿Y qué es lo que quiero ponerles aquí? Una, sí quiero compartirles cuál es el camino que he recorrido con este tema de la agilidad. También quiero que se lleven que, bueno, mi experiencia ha sido casi en la banca mexicana. Hay sus, hay amor, odio, buenos proyectos, malos proyectos, cosas lindas, cosas súper lindas, cosas no tan lindas. Pero yo creo que sí es importante que conozcan de dónde vengo, en dónde he trabajado, también para que ustedes se den cuenta que no los voy a chorear con las cosas que les voy a decir. Que sí tengo experiencia. Casi no me gusta presumirlo, porque la verdad es que no me gusta hacer esas cosas. Pero últimamente, lo que les quiero compartir más adelante es que hay muchas personas tergiversando el tema de la agilidad. Justamente por eso quise hablar de aquellas cosas que se lleven ustedes, que las tomen y que las abracen como suyas y que no les cuenten. Porque hoy, en el momento donde estamos parados en el mundo de la agilidad, como pensando en la agilidad, está muy tergiversado. Cada quien está tomando tu rumbo y creo que debemos de regresar a las bases de los principios y los valores. Pero bueno, si quieren vamos a comenzar. Pues resulta que ya haciendo esta charla, pues resulta que me certifique como Scrum Master en el 2014. En México no había proyectos Scrum. Entonces, yo me creé el mío propio. Lo hice con una de mis hermanas. Creamos una pastelería. Lo hicimos con Scrum y nos funcionó bastante bien. Después empecé mi camino en ayudarle a otros Scrum Master porque, bueno, empecé como Scrum Master con este proyecto. Después lo adopté con algunos clientes. Empecé a ayudarles a mis compañeros Scrum Masters a que entendieran un poco el marco y demás. Y después empecé a cochar Product Owners. Después empecé a cochar equipos. Y yo no sabía que en el mundo existía un título nobiliario de Agile Coach. Entonces, en el 2017 me entrevistaron para participar en el CEA de BBVA, es decir, el Centro de Excelencia Agile de BBVA. Y me preguntaban todas aquellas cosas que yo había hecho. Me habían dicho, oye, pues es que tienes bastante experiencia. Nosotros estamos buscando personas que nos ayuden con esta transformación digital y queremos apostarle a la agilidad. Entonces, en el 2017 me invitaron al CEA de BBVA. Estuve dos años con ellos muy feliz. Hicimos muchas cosas. Creo que me consolidé. Les doy las gracias a Gustavo Bonaldo por eso. Porque creo que me consolidé como la Agile Coach. Después me invitan al Dojo de City Banamex. Estuve ahí también justo dos años. En el 2019 salí apenas a finales del 2020. Igual que creo que ustedes, espero que no les haya pasado lo mismo que a mí porque fue muy triste. En el 2020 fue muy oscuro. Me cuestioné hasta mi existencia, mis capacidades de si de verdad podíamos mover a la cultura organizacional en el momento histórico en el que estábamos viviendo, donde todos estábamos en nuestras casas, con nuestros niveles de estrés muy altos, con circunstancias complicadas, si la agilidad funcionaba realmente en estos momentos tan difíciles que estábamos viviendo. Fue un momento complicado, pero bueno, en el 2021, que va arrancando, recobré esa confianza. Tuve un cliente y unos equipos súper bonitos que me ayudaron a recobrar la confianza en mis conocimientos de que sí, si se puede, todavía hay cosas que podemos hacer y que queremos hacer con gente que quiera. Y le doy las gracias a HDI que me dejaron ayudarles con sus pilotos para adoptar la agilidad. Bueno, y lo que quiero decirles con esto es que no se desesperen. Si ustedes van empezando en el mundo de la agilidad, la expectativa es que todo va a ser maravilloso y no es cierto. La realidad es que uno tiene baches, tienes que nadar a contracorriente, tienes que tocar muchas puertas, tienes que escalar muchas ventanas, saltarte y demás, pero lo único que les puedo decir es que si lo tienen en mente, si se lo han propuesto, lo van a lograr. Y bueno, ahora sí, porque ya después de que me eché todo este choromareador, ¿por qué elegí esta charla? ¿Por qué quiero platicarles esto? El otro día platicando con alguien en un foro, me decía que yo a qué me dedicaba. Entonces yo le platiqué que, bueno, que era una gel coach, que estaba con equipos, temas de agilidad, y me dijo algo que me resonó mucho en la cabeza, y aquí empiezan las cosas que quiero compartirles. Y me dijo, ah, bueno, entonces eres experta en Scrum. Y dije, pues sí, pero no. O sea, sí creo que he recorrido un camino junto con Scrum, porque Scrum fue el primer framework que conocí en la agilidad. No me considero una experta, porque creo que me hacen falta muchísimas cosas por descubrir con Scrum. Y le decía, bueno, sí, sí, sí conozco Scrum, sí lo he adoptado, hemos seguido los eventos, y ya empecé un poco a explicarle. Y él me decía, por eso. Entonces, eso quiere decir que si eres a gel coach es porque eres solamente o solamente sabes utilizar el marco Scrum. Entonces ahí empezó una discusión donde yo le decía que no. En realidad, y es algo que yo quiero que ustedes se lleven y que sean responsables con esta información, decir, oye, sí, sí el a gel coach tiene que conocer muchas cosas, pero no solamente Scrum. O sea, Scrum es una parte de, imagínense que tienen una caja de herramientas como cualquier carpintero, fontanero, alguien de la construcción, ¿no? Que tiene su caja de herramientas, y Scrum es una de ellas, ¿no? Y que si necesitas sacarlo, lo sabes, lo sacas, lo acomodas y lo vayas a guardar. Pero no significa que solamente vayas a utilizar eso. No sé, me imagino a un carpintero haciendo una mesa, no solamente va a utilizar un martillo, ¿no? Utiliza a lo mejor una lija o clavos, si bien sí un martillo, pero no solo utiliza eso. Entonces, lo que quiero compartirles a ustedes es que si bien Scrum es algo con el cual nacimos, bueno, yo nací con Scrum, es lo primero que conocí, lo primero que me certifiqué, lo primero que me hizo sentido en llevarle a manos de nuestros clientes algo que le diera valor, hoy no es lo único. Sí, sí seamos responsables en decir en que si queremos llegar a un nivel más alto, si soy un Scrum Master y quiero llegar a hacer a gel coach, por supuesto que puedes, pero sean responsables con esa caja de herramientas, qué grande o qué tan pequeña es en este momento para decirse que son a gel coaches. Sí, sí les recomiendo que vean otros frameworks, que vean otras metodologías, que vean otros métodos, que se cuestionen si lo que han encontrado en las redes o no es funcional, ¿le sirve a ustedes o no sirve para lo que están haciendo? Que tengan el suficiente conocimiento e inteligencia para poder decir, esto no funcionó, no me funcionó con el martillo, ahora voy con la lija. Y que tengan esa caja no lo suficientemente grande como para que tengan muchas herramientas y poderlas utilizar. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta lámina en particular es, no solo es Scrum, hay muchas otras cosas que pueden utilizar en su caja de herramientas. Si van a comenzar por algo, y aquí puse el ejemplo de Scrum pensando en cómo inicié mi carrera en este tema de la agilidad, comiencen por algo. Si quieren Scrum, si quieren Kanban, si quieren algo de escalado, empiecen por algo. Pero háganlo bien. La guía de Scrum, la nueva guía de Scrum, si algunos no la conocen, salió la nueva actualización en el 2020. Y vienen ahí algunos ajustes y demás. Pero algo que no se nos debe de olvidar es que cambiar el diseño, las ideas esenciales de Scrum, omitir elementos o no seguir las reglas de Scrum, oculta los problemas y limita los beneficios de Scrum. E incluso, potencialmente, lo vuelve inútil. Lo que quiere decir es, ¿tendemos que seguir Scrum? Es decir, si vamos a adoptar Scrum, tenemos que seguir Scrum. No porque hagamos una sesión diaria donde nos pongamos de acuerdo o demos el estatus en nuestra maravillosa y tan tergiversada y prostituida daily stand-up. No por eso quiere decir que hagamos Scrum o que estemos adoptando Scrum o que hayamos adoptado Scrum. No por hacer una cosa significa que estamos haciendo o siguiendo el marco. Lo que les quiero decir es, háganlo, comiencen por algo, pero háganlo bien. Para que, de ahí, ¿cuáles son las lecciones que nos dice Scrum? Es, oye, falla, inspecciona, adapta, mejora, es un plan de mejora. Aplícalo de la manera correcta y después ve si te funcionó, si no te funcionó. Y si no funciona, lo haces a un lado y sigues con otra cosa. Pero síguelo de tal manera que estés orgulloso de decir, sí, lo hice bien, tengo lo suficiente información como para decir qué me sirve y qué no me sirve. Comienza por algo, pero hazlo correctamente. ¿Cómo les recomiendo que hagan cosas correctamente? Con estos, para mí, estos sencillos pasos. Observa, no puedes decirle a las personas, a los proyectos, productos, clientes, lo que sea, que utilicen un marco u otro, si no sabes qué es lo que está pasando en la organización, equipo, etc. Ve al Yemba, ve a dónde está el problema, ve a los equipos, ve con ellos, ve a la gente, platica con ellos, observa su proceso, observa qué están haciendo. No, no puedes llegar a decir que algo no funciona solamente porque Scrum dice que lo tendrías que hacer de tal o cual, o porque Kanban dice que debieras de tener una cadena de valor, o porque se dice que tienes que estar organizado en trenes. No puedes, necesitas observar. Mi recomendación es ve al Yemba, ve a dónde está el problema. Ya que viste cuál es el problema, experimenta. Haz una cosa y si no funciona, haz otra, y si no funciona, haz otra. Y ve a qué están dispuestos y disponibles las personas. Experimenta con eso que ya observaste. Falla, obviamente vas a fallar, pero falla con datos, falla con cosas que te digan, esto está mal, aquí se puede mejorar, esto vamos bien. Y mejora, haz un plan de mejora continua donde, ya sea, si estás utilizando Scrum, Sprint con Sprint, si estás utilizando un Kanban en algún momento donde se acabe un tipo de servicio, veas que puedes mejorar dónde están los cuellos de botella en tu tablero, si estás utilizando, si cada trimestre te sirve o no te sirve una planeación de esa manera, mejora, observa, falla, experimenta, conecta con las personas, vea dónde está el problema. No puede ser una jail coach si solamente te subes a la silla y dices, pues, ¿cómo que esto está mal? En algún momento tienes que arremanigarte la camisa e ir a ver dónde está el problema. ¿Qué otra cosa les recomiendo y algo que a mí me ha funcionado es crece, mejora, invierte, pero invierte en ti, en ti como persona, en ti como individuo, desarrollate, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, cre en ti porque si tú consideras que tienes las habilidades y las fortalezas para lograr algo, ve por ello, no te quedes con el, pues, es que mi compañero dijo o acá en las comunidades dijeron, tengo que tener tal o cual experiencia, aférrate de algo, crece, invierte, si necesitas invertirle, y no estoy diciendo que dinero, o sea, si necesitas en algún momento, pues, pagar algún curso, algún taller, conocimiento, porque, bueno, el conocimiento cuesta, pero al final, otra de las cosas que a mí me ha funcionado y que siempre he estado muy agradecida y que lo he hecho en todos los foros, las comunidades, las comunidades son un aliado que te puede llevar muy lejos, yo agradezco a las comunidades de agilidad, a las comunidades de mujeres como esta, donde he encontrado a muchas personas que me han soportado, ¿no?, desde cuando quiero cambiar de empleo que te pueden recomendar, hasta algo que no sepas, vas y tocas la puerta y alguien te va a ayudar, entonces, crea en ti, crea en tus fortalezas y habilidades y rodéate de aquellas personas que te van a soportar, una comunidad, crea una comunidad, si es que no la hay, o apóyate de las que ya existen. Algo también que aprendí a lo largo, en estos 6 años, 7, es la agilidad no es el fin, si llegas a algún lugar y lo que están buscando es que se adopte, se aplique, se documente o se haga algo estrictamente como fin, ese no es el lugar correcto. La agilidad debe de ser un medio para obtener algo, y ese algo estamos hablando de valor, la agilidad se basa en entregarle valor a nuestros clientes, en el tiempo corto, en un ciclo, en lo que ustedes, depende de lo que estén utilizando, pero la agilidad como fin, lo que me van a evaluar es que haga perfecto un evento, que tengo la diseñada una tarjeta perfecta, no necesariamente, ¿por qué? Porque entonces pierdo de vista el que tengo que mejorar en mis ciclos de inspección y de adaptación, si lo que yo quiero es como fin, que la agilidad se vea bonita, eso no es agilidad, porque no estamos entregando valor. Otra cosa que aprendí y aprendí tarde, porque luego a veces uno es terco, ¿verdad? Bueno, que no es no, así como en todos, aplica para todos los momentos de nuestras vidas, no es no, cuando las personas no quieren moverse de donde están, no hay poder humano, ni marco, ni método, ni metodología, ni proceso que le ayude a moverse a alguien de un lugar a otro. La agilidad, entregamos valor, nos basamos en las personas, las personas son importantes en estos modelos, y tenemos que entender cuando algo es no. Si ya hicieron muchas cosas, si ya intentaron, si ya experimentaron, si ya mejoraron, si ya hicieron un montón de cosas y no funciona, también tienen que saber decir, esto no va por este camino, necesitan detenerse y tomar una decisión y saber decir, no, cuando las personas no quieren, y no importa si tienen capacidades, habilidades, herramientas, procesos, si tienen todo eso y las personas no quieren, no van a ir a ningún lado. Entonces, sean lo suficientemente inteligentes como para que si ya adoptaron, implementaron, hicieron muchas mejoras, experimentos y no funciona, sean también inteligentes de decir, me doy un alto y mejor lo dejamos y voy para otro lado. Y bueno, con esto quiero terminar la charla.